...y en la noche de ayer, donde fuimos secundados por otros comunicadores de aquí y en mi calidad de presidente de la Asociación de Productores de Programas de Radio, Televisión y Medios Escritos de la provincia de Espeyano. Hemos venido aquí coordinados por la mayoría de ustedes, que son los periodistas y reporteros que cubren las fuentes de la policía. En el entendido de que, bueno, el coronel siempre se niega a recibirle y nunca está dispuesto a dar y emitir la declaración a los medios de comunicación local. Nosotros tenemos decenas de llamadas, decenas de casos de gente a los cuales le han sido robados y el coronel, en la mayoría de los casos, no tiene un representante ni da a conocer a los medios de comunicación cómo andan ese tipo de investigaciones. ¿Pero cuál es el coronel? ¿Cuál es de los dos? Bueno, el coronel Mateo... ¿De los diformados? El de arriba, el de arriba. Bueno, no sé si es el de arriba o el de abajo. El coronel Mateo es el que tiene la responsabilidad con boca y es el que debe dar una explicación a los medios de comunicación de cómo anda cada caso que se investiga aquí en la policía, así como lo investiga la fiscalía. Nosotros, en calidad de gremio, que agrupa a más de 50 productores de programa, de radio, televisión y medios escritos de la provincia de España, estamos demandando del coronel Mateo, de todos los coroneles aquí, de todos los oficiales en la policía, si existen unas relaciones públicas aquí, que siempre estén dispuestos a dar declaraciones a los medios de comunicación. Y si tienen alguna queja de algún periodista o reportero de nuestros medios, que lo hagan saber a la opinión pública. Ahora, nuestros reporteros están en todo el derecho de venir a buscar informaciones aquí, por lo que nuestra clase no está en la disposición de seguir soportando una situación como esta desde que el coronel Mateo está aquí. El coronel ha sido históricamente, en casi 30 años que tenemos nosotros en los medios, el único que se ha negado a dar información a la prensa. Y eso no es verdad que puede seguir. Por lo que también hacemos un llamado al magistrado procurador fiscal de España, Aníbal Carela, al señor gobernador Diloneo Valles, para que inmediatamente tomen cartas en el asunto, porque son ellos los representantes, primero de la justicia del Ministerio Público y del Presidente de la República. A partir de hoy, nosotros estaremos visitando el cuartel de la policía, acompañándoles a ustedes en procura de que se respete el derecho amparado por la Constitución de la República, que tienen ustedes a buscar la información y la población a ser debidamente informada. Muchas gracias. Muchas gracias.